En el sentido de que cuando uno, mira lo que dice luego, penetran hasta el fondo de las entrañas, cuando uno toma ese bocado delicioso, miren voy a beber esta bebida deliciosa ahora, no es sustancia, no es un bocado, pero es un líquido, ¿qué hago? Pues lo que he hecho es atragantarme, porque de escenificar, no ven, a mí no me sale lo de escenificar, yo solo valgo para exponer, pero ¿qué pasa hermano? Cuando tú tomas ese bocado delicioso, se me fue por el otro lado Próximo titular de algún youtuber amigo mío, Pastor muere en pleno devocional Cuando tú tomas algo delicioso, no se rían de mí hermanos, arrepiéntanse